Feliz cumpleaños, Colima. 500 años de vida en este bonito lugar. Tuvimos la reunión, conferencia de prensa, reunión con empresarios, reuniones individuales. La verdad es que me sorprendió, gratamente. Muy buena la recepción. A pesar de todo, la gente libre, la gente reflexiva, la gente fue a escucharnos y la gente quiere continuidad con cambio. El legado del presidente se va a mantener, pero tenemos que reforzar y generar condiciones de políticas públicas que ayuden a la población. Por eso ese es nuestro compromiso y por eso queremos ganar la coordinación nacional de los comités de la defensa por la transformación. Sé cómo llevar a México hacia niveles superiores y sé cómo lograr que en México pueda transitar con acuerdos fundamentales para el bien tuyo y para el bien de la nación.